... Amigos, buenas tardes. Vamos a hacer una bromo cortita de un juego de terror ¿Vale? Baby Blues Nightmare Capítulo prólogo, ¿vale? Son 15 minutos me parece, o menos Depende de lo imbécil que sea y el susto que me dé Es una bromo, me han pagado por jugarlo Así que, a ver que tal Está en inglés, pero bueno, que mata Creo que somos un bebé Somos un bebé y creo que tienes que gatear Y no sé Es el prólogo, por lo cual el juego completo sale No sé si a final de año o el año que viene Hola, durará dos horas, cállate Va a durar 15 minutos New Game Dice, el chocolate rellenará Tu medidor de llanto, ¿qué cojones? Ya estoy pulsando, ¿qué pasa? Presiona AnyK, ya estoy pulsando AnyK ¿Qué pasa, señores? Ah, con el mando Porque no puedo jugar con ratón y teclado Es un poco alto, ¿no? Grande Perry Aiden es un niño muy especial En lugar de jugar con otros niños Le gusta jugar con juguetes Está muy alto, cabrón ¿Estos son mis juguetes? Llevar a este niño a un Llevar a este niño A un ludópata Iba a decir ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Terapeuta, psiquiatra, así Terapeuta, psiquiatra, así Ah, se los llevaron Dicen los monstruos, los verdaderos monstruos vienen con caras amigables No me asustes Gente, me lo voy a rushear Son 15 minutos de juego, me lo rusheé en 10 ¿Vale? Ludopata, ¿eh? Terapeuta, coño Ah, vale God, puedo moverlo aquí Supongo que soy un niño, ¿eh? Que mareo Mira, estoy todo gordito Estoy todo gordito Encuentra todas las muñecas protectoras ¿Esto es una muñeca protectora? Ay 20 graditos Me lo rusheo, ¿eh? ¿Esto es una muñeca protector? No sé que tengo que encontrar Esto Esto es una muñeca protector Ah, no, tampoco Uy Soy un bebé Oye, para ser un bebé Mira, pego unos saltos para ser un bebé ¡Qué flipas! Soy hecho auditor, ¿eh, tú? A ver, ¿puedo abrir la puerta? No, ¿eh? No No ¿Sabes qué me recuerda a esto? ¿Sabéis la ruta hacia arriba en el Isaac? Hacia home Recuerdos del Isaac, literal ¿O no? ¿Qué? Mami ¿Qué es esto? Encuentra las cinco Y encuentra Para desbloquear la puerta Ok Bueno, me estoy mareando Gente, voy a vomitar Allá, loco, una cimitarra Supongo que querrán que me convierta en hecho auditores ¿Qué toca hacer? No sé qué hacer, ¿eh? ¿Me estaré dejando algo aquí? ¿Creéis que me estoy dejando algo aquí? No entiendo ¿Drag? ¿Drag qué? No, abre esto Ah, sí que abre Sí, gilipollas Ya, pero ¿cómo miro yo aquí? ¿Y este de aquí abajo? Guarda, 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 guarda Eh, eh, sabanitas, ¿no? Vale, aquí no hay nada No creo que haya nada en mi habitación Tiene que haber fuera ¿Aquí? No Está bloqueado por el otro lado No se puede abrir Ok Epa, ¿esto qué es? Ah, mira, se están aquí las llaves Ah, no Es un dibujo Pese a que no hay las llaves Tío, no sé cómo avanzar Gente, no sé cómo avanzar No sé dónde están las llaves No puede ser tan difícil Requiere una llave Que sí, coño Que requiere la llave Pero es que no puedo entrar a ningún lado Eso está bloqueado Están los padres discutiendo a muerte ¿Qué dice? Unlock bolt slider Locate at the top ¿Qué? 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 Ah, que toque Eso, de allí arriba ¿Cómo llego? ¿Cómo llego ahí? Súbete al mueble por los cajones No puedo, ¿no? Tengo que quitar eso De allí arriba El dibujo Si el dibujo me lo dice Ya lo sé, coño Una banquetita Gente, me hace falta una banquetita Coño Me están volviendo loco Los padres, eh Ah, esto, cabrón Ah, esto, cabrón Vale Vale Si, para ser un bebé Tienes bastante IQ ¿Qué dibujos son esos? ¿Qué turbio, no? Apaga esa mierda Loco Películas porno Un libro ahí Ah No jodas que tengo que meterme ahí ¿Qué soy, loco? Soy el puto Solid Snake Snake ¿Qué tal coño? Soy el puto Solid Snake Oye, ¿y cómo lloro? Uno más uno Dos Dos más dos Cuatro ¿Pero qué edad tengo, tío? Coño ¿Esto qué era? Ah Que puedo dibujar Que puedo dibujar En fin, da igual Lo típico ¿Por qué somos todos tan imbéciles? He visto la llave La he visto He visto la llave No rayéis La he visto Pero quiero ver si hay algo más Clásico Gente Vosotras habríais hecho lo mismo O sea, lo sabéis Habríais hecho exactamente lo mismo Callarse Hombre, dibujar Hombre Hombre, dibujar penes Ahí está East Blood No sé qué Can be open Vale Se han puesto a mirar la tele Estarán mirando mi stream Están mirando el de El de Bromplay A ver, tengo la llave No puedo A ver Me he visto lo que pasó En la ventilación No ¿Cómo que el enemigo Sabe dónde estoy? ¿Qué cojones? Escondete o algo ¿No? Niño ¿Y los padres dónde están? Había algo en el cuarto del oso A ver Ahí encontré las cinco muñecas protectoras Pero no encontré ninguna Chocolate 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me lo como? Ah, eso me calma, ¿no? Claro, un poquito de azúcar Droguita Silencio Silencio ¿Me puedo esconder aquí? Oculto Oculto Dice ¿Pero oculto de qué? Eso hay que pillarlo para algo ¿Eh? Vamos a pasar por aquí Luego que Para pasar por ahí ¿No? Ey, 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 ey ¿Esto? ¿Lo quete? ¿Lo quete? Esto recupera mi vida Pero yo no veo todavía amenazas ni nada Se han dejado todavía Ya verán la factura Me acaban de joder Me acaban de joder ¿Esto te das la vuelta? ¿En serio? Ya, tío El parpadeo me saca un poquito Me... Me choca todo el rato A ver, me como otro gusano de esto Gusano Estoy siendo un chocolate Debris, sucia, no sé qué Broken, alert Ah, vale Que si pisas eso Alertas al bicho Pero por ahí no hemos visto ningún bicho ¿Tú eres un bicho? Donde me estoy rusheando el juego Pero histórico Ah Eh ¿Qué pasa? Nada, ¿no? He visto algo ahí Lo veo ¿A dónde tengo que ir? Me está jodiendo Me está jodiendo Se ha meado, ¿no? Gente, si está muy alto Lo siento No os jodéis Como me estoy jodiendo yo ¿Vale? ¿Me puedo ir ya de aquí? Pero no he conseguido las muñecas Final malo, ¿no? Bad ending Es que no he conseguido ni una sola muñeca No sé ni qué son Bueno, sé lo que es una muñeca Pero tú me entiendes, ¿no? Puedes guardar algunos objetos en tu carrito Dice Esta, por ejemplo ¿Qué cojones? A ver Dice Cuantos más metas, más pesado es Y para qué quiero que sea pesado Las que me gustan A mí son de silicona ¿Qué? Venga, dale Hostia, GTA de repente Esa es la madre, ¿no? Bueno Ay, me doy el estómago Se ha cerrado Se ha cerrado Bueno, ya está Gente, opinión del juego ¿Cuánto me ha durado? 19 minutos Me he rushado, ¿no? Me ha estado abriendo el estómago ya Dolor de estómago El puto juego de mierda Me ha dado un dolor de estómago horrible Eh, no está mal, ¿no? Bueno Está guay Está bien ¿Algún que otro susto? Está guapo En fin Mejor que Core Keeper Sí, ¿no? Tío, de verdad El parpadeo Y la cámara se mueve muy raro En fin Está guay Está lindo Está bien Y la cámara se mueve muy raro 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 Gracias por ver el video